Con una inversión de 400 millones de colones, este centro médico en Pérez se le da en cuenta ahora con tecnología de última en las nuevas calderas. El proyecto también incluye la remodelación de la parte física, como lo es el cambio de techos, paredes, pisos, entre otros. Precisamente con el objetivo de mejorar el servicio y además contribuir con el medioambiente es que se llevó a cabo el cambio de las mismas. De acuerdo con Ramón Castro, administrador del centro médico, siempre han producido vapor para el servicio de nutrición, lavandería e incluso para autoclaves. Bueno, esto obedece al programa de reemplazo que tiene la institución de ir renovando con tecnología de punta todo lo que es el equipo industrial a nivel institucional. Estas calderas son de gas licuado, que vienen a sustituir las de búnker de diésel. Sabemos que es un combustible muy limpio y muy amigable con el ambiente y prácticamente aquí lo que tenemos es tecnología de punta, ahora un proyecto que nos da mucho gusto de poderlo presentar como algo totalmente moderno que el hospital puso a funcionar en el mes de febrero de este año. ¿Para qué sirven las calderas? Las calderas son equipos muy importantes para un hospital, son los que abastecen de vapor, tanto a nutrición para la preparación de alimentos como a lavandería para lo que es el lavado y toda la ropa que disponen los pacientes y también lo que son autoclaves para lo que es la descontaminación de todos los materiales altamente contaminados y también autoclaves que funcionan en centro de equipos para desinfección de equipo médico. Anteriormente contaban con dos calderas que funcionaban con diésel, pero las nuevas se usan con gas propano. Hemos iniciado también con otros más de ser un hospital amigable con el ambiente, en este momento calificamos para tener la bandera azul que es hospital totalmente amigable con el ambiente y esto es parte del proyecto de lo que es un buen manejo de desechos, además de que todo lo que el hospital tenga en funcionamiento no contamine el ambiente. Sabemos que son equipos muy modernos, con el tipo de combustible que opera, que es gas licuado, lógicamente se va a gastar menos en mantenimiento y son equipos que según las proyecciones vamos a gastar menos en lo que es el combustible. Este proyecto tenía ya 10 años en la lista de portafolios de la CACO Salicense de Seguro Social. Esto estaba incluido en el proyecto de inversiones a nivel institucional que lógicamente tiene unos 10 años de estar en la lista de espera. Lógicamente el tiempo llegó y el hospital hoy por hoy tiene uno de los equipos más modernos de la institución para producir el vapor. Las que quitaron pretenden venderlas pues por ser un bien estatal no se pueden regalar. Una de esas calderas tiene 37 años por lo que ya es necesario realizar el cambio y se piensa realizar un remate para poder deshacerse del material. Este proyecto que se llevó a cabo es parte de las mejoras que actualmente se realizan en el centro médico. Gracias por ver el video.